120 cazadores llegaron hasta la capital de Mayeco para competir en el Nacional de Caza de Tórtolas al Vuelo en categoría Todo Competidor, actividad que fue organizada por la Federación de Caza y Pesca de Chile con el apoyo de la Asociación Mayeco en Gol. La premiación se realizó en la sede del Club Alpino de la Ciudad de los Confines. La categoría por equipo, los campeones fueron Luis Villanueva y Álvaro Retamal del Club Yarmann de Talca. Campeón chileno por equipo, la verdad que es una experiencia nunca vivida. Son 30 años de trayectoria, de perseguir incesantemente el triunfo y lograrlo después de muchos años. Soy como la selección chilena. Yo pensé que me iba a morir no siendo nunca campeón chileno y no viendo salir a la selección de fútbol, que hoy día repita ojalá campeón en instancias tan decisivas como esta. ¿Angol qué le parece? Bueno, la recepción aquí de la delegación local de Angol, brillante. Se lo manifesté directamente a Eduardo Vázquez, que es la persona gestora, y a Marcelo Jiménez. Diría yo que no notable, brillante todo. El coto, brillante la calidez, la calidez personal de ellos y brillante también la atención. Un 7 para este campeonato. El discurso, la verdad que nació del corazón. Ustedes, si lo escucharon, también lo deben haber percibido en esa instancia. Muy emocionado y las dije de corazón las palabras, lo que sentía en ese minuto, nada había preparado. La verdad que todo fue una improvisación, pero que cuando las palabras salen del alma, fluyen fácilmente. Para el 16 y 17 de julio se viene una nueva versión del campeonato interregional, organizado por el club de Angol, El Alpino, que también se realizará en la capital de Mayeco. Las tórtolas no pueden estar posadas, tienen que venir volando a cierta altura, sobre 5 metros de altura. No le puedes disparar antes porque sería un tiro rasante y queda desclasificado, porque hay más cazadores a nivel de esa estatura. ¿Cómo fue el coto? El coto fue un coto de maíz, un coto muy bueno, excelente, donde completaron 14 competidores. Y eso es muy bueno. ¿Quién, señor, es el primer lugar, tanto por equipo o en tribunal? Bueno, el primer lugar individual fue para la asociación Mayeco Angol, el señor Mauricio Carrasco. Y el lugar por equipo se fue para el Yarmann de Talca, Luis Villanueva. El 16 y 17 de julio se viene el campeonato interregional del Alpino, versión 29. Acá mismo en Angol. ¿Y el coto ya está seleccionado? El coto está seleccionado, el coto está listo, lo hacemos en el campo del señor Moscaira. Este campeonato se realizó en un predio cercano al puente Pichirrenaico de propiedad de Braulio Vera, donde se preparó el coto durante dos meses con un especial cuidado.